Ahora sí nos vamos directamente a la crítica, como les mencioné hace un momentito estábamos viendo el avance de Shame o Deseos Culpables, Shame Deseos Culpables le pusieron aquí en México una película dirigida por Steve McQueen, no el actor, qué valor del director de no cambiarse el nombre, decir soy Steve McQueen y así se van a ver todos mis movies. Esta película es protagonizada por Michael Fassbender y Carey Mulham y la historia para que sea una idea pues se centra en la vida de Brandon Sullivan que es precisamente Michael Fassbender que es un exitoso profesionista de Nueva York con una apariencia de normalidad sin embargo oculta una obsesión por el sexo pero una obsesión acá pues una adicción al sexo que durante su tiempo libre y a veces también en su oficina se la pasa masturbándose viendo pornografía Ya en su casa pues contrata prostis, asiste a bares de solteros para encontrar mujeres y satisfacer su vicio y aunque vemos esto pues aunque parece una existencia ideal pues el personaje de Michael Fassbender pues parece no disfrutarlo, lo vemos constantemente Sin embargo pues lleva una vida de aparente normalidad hasta que llega su hermana y al no poder saciar su vicio pues vemos como el hombre va cayendo como a un infierno personal donde no puede satisfacer su vicio porque a fin y al cabo ya cuando se considera adicción pues es una enfermedad Entonces eso es de lo que trata más o menos esta película A mí lo que me gustó de Shame y por lo que la recomendaría para que la vayan a ver a los cines donde la pusieron porque bueno Aprovechen porque son también esas películas que si no van de aquí al jueves Se van Y lo que me molestó mucho es que de hecho no están todas las carteleras, están 2, 3, Cinepolis y Cinemarks Pero bueno lo que me gustó de la historia es que aunque suena así como que como un thriller erótico o un drama psicosexual no lo es La película la verdad sí está en la línea entre morbosa pero también es un como sincero drama personal Aquí lo que destaca es la actuación de Michael Fassbender porque yo creo que el mejor atributo del actor este de Michael Fassbender En el papel de este personaje Sullivan es transmitir casi sin diálogos y esto me recuerda a la vez pasada que estamos hablando de tenemos que hablar de Kevin Son esas actuaciones que no tienes que decir casi nada sino que le vas a ver la cara, la mirada y sabes que dentro de él Este está viviendo un problema ¿no? Sobre todo la desesperación de no poder saciar sus instintos sexuales porque es a cada rato Es que no sé si escuché bien ese rumor o no de que Más bien de que hubo rumores de que pudieron haber nominado al Oscar a Fassbender Pues de hecho lo querían nominar como por mil películas ese año Que lo mismo pasó con Tilda Swinton o sea son de esas que mencionan como posibilidades pero pues no Estuvo nominado al Lobo de Oro No pasa nada con ellos Estuvo nominado al Lobo de Oro como mejor actor dramático Y aparte también este cuando uno escucha el tema de adicción al sexo pues uno piensa que es un pervertido que goza del fetiche sexual ¿no? Todo lo contrario en toda la película vemos como sufre ¿no? por esta adicción Y también me gusta que Steve McQueen en su manera de dirigirlo prefiere que cada espectador incorpore su propia ideología en la película Porque para muchos puede ser una figura trágica porque dicen ay güey pobre vato ¿no? pues necesita ayuda Para otros lo van a ver como un monstruo digo diciendo no manche un chivato insaciable y insaciable ¿no? Y para otros no me identifico Ajá me identifico o puede ser hasta un triunfador sexual ¿no? De la época moderna como dicen ah esa es la vida que yo quiero ¿no? O suena curada de hecho viendo los trailers me es buena Entonces eso yo creo que es el mayor atributo de la película la actuación de Michael Fassbender La dirección de Steve McQueen que te deja que tú hagas tu como que tu propia idea Sin embargo es un poquito aburrida es como que llega un momento en que te dice Como cuando ya te planteó lo que es el problema del tipo y lo comprendes con Michael Fassbender Siento que llega un momento en que el director no sabe cómo salir de ese tema De hecho el final siento que hay como tres finales No sé como que el director no supo Como que sabía que el tema era tan fuerte tan polémico Que dijo si no lo termino con un final igual de fuerte no voy a saber qué hacer Y como que llega un momento en que dijo ay pues mejor pongo tres horrible ¿no? Y los pone y los mete Entonces yo creo que ese es el defectillo que le veo a la película No es muy grande la verdad si recomiendo mucho la película Por eso que dije anteriormente digo es como todo ¿no? Tiene cosas buenas y malas Son muchísimas malas buenas Entonces la verdad si les recomiendo Shame Deseos Culpables Para que vayan a las carteras que están creo que están en algunos Cinépolis Cinépolis Plaza Río es donde están todas las películas Entonces para que vayan a Yo lo voy a anunciar en Carrusel y pues que es mi cine de cabecera Entonces pues si les queda cerca también pueden ver Exactamente entonces esa fue la crítica de mi parte También tenemos el comentario del señor productor Quien se lanzó a ver el estreno del gran estreno de la semana Que fue Men in Black Tress que la verdad yo no tuve chance ni me dio muchas ganas de verla No yo la vi porque ya quiero adoptar esta costumbre como vamos a estar haciendo este programa Pues quiero adoptar también yo la costumbre de estar viendo películas semanalmente ¿no? Claro Entonces yo dije pues el estreno de la semana es Hombres de Negro Pues vamos a darle una oportunidad Que yo no he odiado las versiones anteriores A mí la uno se me hizo bien Pero salió en qué año en el dos mil ¿no? En el noventa y tantos todavía alcanzó a ser de los noventas o no No sé si ustedes recuerdan Y la segunda parte salió como por el dos mil dos Dos mil dos También entonces Fueron como diez años para hacer la tercera parte Casi diez años y creo que la dos le dejó como mal sabor de boca a muchas personas Que a mí se me hizo igual que la uno O sea se me hizo que era una historia sobre marcianos decente Me gusta mucho que tiene la mantiene como la tecnología De como ese rollo de que tiene una imagen como caricaturesca Yo no sé si está en el error o no Pero creo que está basada en un cómic Eso no sé si sea cierto o no Ustedes sepan Pero me gusta que pues si lo que es la tecnología y la visión de este futuro O lo que son los Hombres de Negro Pues si es como una caricatura Que yo admiro mucho en las películas que no se toman tan en serio Por ejemplo Los Vengadores también Pero ya para hablar de Hombres de Negro Tres No sé Digo La recomiendo así rápidamente para los fans de la saga Por ejemplo Miguel Smith como actor No soy muy fan de él Más que en El Príncipe del Rap Yo creo que todos Y en Hombres de Negro se me hace bien Como que siento que es el tipo de papeles que puede hacer Y sobre todo lo chingón de Many Black Tres Que yo creo que es el gimmick principal Y es el que están promocionando por todos lados Pues es que regresa a 1969 Y eso le da una excusa a la película para regresar estéticamente al pasado Lo curada también de los marcianos Que también se regresa en lugar de usar CGI O imágenes generadas por computadora Que sí hay ¿No? Pero la mayoría de los marcianos que salen en los 60's También como un juego tributo al cine de esa época Pues son de peluche ¿No? Bueno no de peluche Son como de estas películas De que veíamos en los 60's ¿No? Del monstruo que vino del espacio Y no sé qué Y la cura es que Josh Brolin interpreta a un joven K Haciendo el papel de Tommy Lee Jones Según cuando tenía 29 años Que no le creemos Pero él dice Y pues sí Lo imita curada Y aparte pues sí Este Se nota Pues se ve que aparte que Josh Brolin es un actor Este curada ¿No? Tal vez no es tan famoso Como quisiéramos que fuera Pero sí es un personaje interesante Y la película pues está bien Digo para sentarte y verla Y disfrutarla Y no esperar tanto De ella De hecho en un foro Del IMDb decía que Men in Black 3 Superaba a los Vengadores Esto es una gran falsedad No le llegan a los talones Pero sí es una película Es como el intermedio Entre lo que estamos esperando Entre Vengadores Y Dark Knight Y Spider-Man Yo creo que Hombres de Negro Es un buen calmante Para esta cura de ver Pues sci-fi ¿No? Y efectos especiales Y lo que sea No sé Cuauhtémoc ¿Qué opinen? No creo porque no la he visto Pero no Yo pero sí vi las Las dos primeras Yo en lo personal Siento que Que Men in Black Ahorita estábamos chateando Mientras hacía la crítica El señor producer Sí pues igual Son divertidas Bueno las dos que yo vi La tercera no la he visto Son divertidas Pero creo que Que hasta ahí Hasta ahí se quedan Y creo que así ha sido La constante de Barry Sonnenfeld ¿No? Para mí Barry Sonnenfeld Como que prometía mucho Con Los Locos Adams Men in Black Pero siento que no No ha dado ese salto En el sentido De Men in Black Digo está bien ¿No? Digo a mí no me molesta La comedia Pero yo pues de niño Leía tanto sobre los ovnis Y apariciones extraterrestres Y las leyendas oscuras De los hombres de negro Que esperaba así Como que otro tratamiento Y cuando vi la comedia Dije ah bueno Está bien Pero no era lo que yo esperaba Y aparte son películas Como muy muy cortitas Como que no te da mucho tiempo De desarrollar tanto Como que nada más Diversión Digo afortunadamente Cumplen con eso Pero siempre me he quedado Como a medias En el gusto de esas dos películas Pero Pensión en el chat Que X-Files Está mejor que Sí X-Files Ah Desde X-Files Están bien No o sea digo La idea de Por ejemplo Hablando de conspiraciones Yo creo que eso se refiere A Ivy ¿No? De que Hablando de la temática De conspiraciones tal vez Y de Hombres de negro Y cosas así Sí porque era un rollo Como más este Hasta siniestro ¿No? O más Pero siento que Men in Black Sí está curada El concepto Porque sí Siempre hay ese rollo De si Realmente hay Extras de restos Entre nosotros Pero ya después Toma como un tono Un tono Extremadamente ligero Ligerísimo Como de película Hasta para Pues sí Como infantil ¿No? Se podría llamar Sí Entonces no es malo Pero a lo mejor No es No es lo que yo esperaba Y ya la segunda La verdad sí siento Que lo hicieron Por pura lana No sé esta No sé si el concepto Yo la quiero ver Por el rollo Del viaje en el tiempo Que es uno de mis temas Favoritos dentro de la ciencia ficción Sí A lo mejor sí Por ese lado sí me gustaría verla Doctor Juno Y todo ese rollo Así es señor Entonces Esas son las dos críticas De De la semana Shame Para los que quieren ver acá Algo bien Un drama bien intenso Algo serio Y si quieren ver algo Y si quieren divertirse Y echarse unas buenas palomitas Que también para eso Está hecho el cine No hay que olvidarlo Si tienen hijos O nietos Sobrinos Primos O O algún Alguien así Como un niño Porque yo a la sala que fui Pues estaba llena de niños Y pues este Sí Los niños se reían bastante ¿No? Porque es casi una caricatura ¿No? Claro En vivo Y aparte la tercera dimensión El 3D todavía así Pues sí le gusta como A mí me gusta el 3D Y no soy niño Entonces imagínate Un niño Pues sí Hay películas ¿No? Para el 3D Yo creo que es una de ellas A lo mejor esta noche Sí sea para ellos Bueno La escena del viaje en el tiempo Ya ves Bueno en el trailer se ve No estoy arruinando nada Pues el barrio se tiene que aventar Desde el tope del Empire State Building Entonces Cuando viaja Se avienta al vacío Y durante Durante que se avienta Pues es cuando Hace el viaje Este Cuando se avienta Hace el viaje Pues sí De hecho New Girl Dices New Girl 7 Yo pensé que tenía 7 años Por eso le estoy hablando No Dice New Girl 17 No La L es Ah sí No había visto No no es cierto Este Shame me va a dar a mí Estar hablando de estos temas Sí shame Entonces este ¿Qué les parece ¿Qué les parece jóvenes Por cuál se animan? Acuérdense que el cine O sea Eso también es la idea Aquí del programa Hablamos de dos películas Un tema serio Y uno divertido Porque para los dos están ¿No? Yo Este Pues sí recomendaría Mucho Shame Y me voy a animar A ver Men in Black ¿No? Para ya terminar Con la trilogía Que no sé si vayan a hacer otra Dependiendo de cómo les vayan Agarren cura Agarren curilla Ya está Está bonita Creo que va en primer lugar De taquilla ¿No? Se especulaba Si podía o no Hacerle frente A los Vengadores Porque los Vengadores Pues es que sí O sea Sí está bien O sea Para lo que es Está bien Sí No se ve en películas Así tampoco Todos los días Pues ya no sé A mí se me hizo bien Sí Sí A mí se me hizo bien